No, no tenía balas, güey. Le estaba corriendo como puto, como 5 horas, güey. No, tómame, tómame, César. Montéatelas, güey. Te deje dos, güey. Porque no, porque no, es que no soy culero. No, no más puedes tomar dos, güey. Quédale, güey, quédale. Vuelve a ser... Cuando me llego, ¿verdad, güey? Se 일반 lo llevé, cobrero. Getting through the map, eh? Right over here. земlo.. ya ves, leí dos kills a este cabrón y no era mi tapa casi valía ver está agarrando, está agarrando cohetes, tengo cinco nomás limpiate pues vaya el pinche ganso no, 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 no no, 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 no ya hablices verga, ya hablices verga, aparte ven por mi, ven por mi, puto Puta madre ¿Dónde estás, güey? ¡Deja de saltar, puto! ¡Qué rampita, mira! Ahí va un vato acá, al sur, por sur ¡Órale, pinches, gaxos! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Uy! ¡Ah, llora el... Acá, 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 a ver, acá, a ver, acá, a ver... ¡Sí, güey, cállate! No, no, estamos agarrando villitas Toma, güey Con un putero, ¿cuál nomás hay un verga ahí? De aquí, de aquí, tírale, tírale A la verga esa madre El de arriba, el de arriba, el de arriba, mira Acá atrás, acá atrás, atrás del pito So many people Si, no se, que va el de nosotros ¿Dónde está el lado? Acá está atrás, acá está atrás Musica Me déjame una wey, creo que despecoивается una Hey, acá, al norte, al norte ¿Estás listo, Marco? Marco, ¿estás listo, Marco? ¡Norte, Marco! ¿Te bajas? ¿Por qué te bajas? No, no, caíle, caíle ¡Cáíle, caíle! ¿Alguien para que dispares? ¡Cúrate, güey! ¡Cúrate, güey! ¡No hay que disparar esta madre! ¡Qué puta madre! ¡Fierro, la verga! ¡Casi le doy! ¡Tú, güey! ¿Qué, gato? ¿Qué te tiraba? Ya sé, güey Dame el pinche cohete, güey Nomás tengo No, no, no Yo quería dos A ver si te voy a traer No sé, güey ¿Por qué vienes a agarrarme las de acá, güey? No, pero estas son doradas, güey Mira, ya tengo todo dorado, güey No, no, ocupamos ¿Estás? 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 ¡A la virgen! ¡Esa madre me llevó! Hay otra, hay otra Justo esta No, no, no Vamos a ver No, no, no No, vamos a ver verted after No, vamos a ver Tío, la oración No, no your No, no Otra de ti, otra de ti. No me asustaste un poco. Veamos, a qué me estás viendo hoy. Eso te está heces. ¡Viva, viva, viva! Víctor, ¿qué me estás viendo hoy? ¡Viva este hoy! le esta tronando su pinche cara como no lo mato va a chingar ahora el enemigo la coda era uno cabron que hay 3 de nosotros la misma pendejada donde caí esta hija esta putina van bajando van bajando no no me gante a uno esta uno arriba donde estamos nosotros construye la virga no construye la virga esto que va a entrar de nosotros no 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 no